Ya estamos de vuelta de la publicidad y ahora vamos a hablar de un proyecto nacional que se denomina Princesa Calva. Lo que pretende es buscar artesanas y artesanos para construir muñecas calvas con el fin de destinarlos a los hospitales donde se encuentran los niños con cáncer. Vamos a hablar de todo ello con las personas que nos acompañan en este programa. Vamos a comenzar por Maricruz en segundo. Hola, ¿qué tal Maricruz? Hola, buenas tardes. A su lado está Maricruz Ziauriz. Hola. Loli Pozo y María Pilar Zubiría. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros y hemos visto que nos habéis traído las muñecas, en este caso el príncipe y la princesa Calva. Esto es la petición que hizo una niña cuando vio una película de Disney y ella quería ser la protagonista de una de esas películas, que fuese Calva como ella. Y me imagino que cuando vosotros escucháis la historia, vosotras en este caso escucháis la historia, decidís involucraros en este proyecto, ¿no? Sí, así es. Se escribió una carta a Walt Disney pidiendo que se hiciera una película con una princesa Calva y hemos querido ir más allá haciendo este proyecto para entregar a todos los niños de los hospitales que están sufriendo esta enfermedad para que tengan su princesa o su príncipe Calvo. Es un movimiento que ha comenzado en Facebook. Yo no sé, Maricruz, tú cuando escuchas esta historia, ¿por qué decides ayudar? A ver, soy artesana, hago fofuchas y entonces me pareció una iniciativa buena y me apunté enseguida porque, claro, los artesanos estamos metidos en muchas páginas, entonces siempre corre la voz. O sea, enseguida sabes que hay una cosa u otra. Y te apuntas y dices, allá vamos, y entonces empiezas a moverte. En los hospitales, a ver cuántos niños hay, en distintas asociaciones y planeando cómo los vamos a hacer, cómo los vamos quedando, pues según provincias, nos comunicamos por WhatsApp y así vamos todas juntas viendo cómo va el proyecto de cada provincia. ¿Cuántas artesanas ahora mismo cuenta Navarra para realizar este proyecto? Más o menos. En Navarra, pues cinco somos, creo, de La Rioja, ¿no? O de Pamplona. De Navarra estamos, me parece que estamos tres o cuatro nada más. ¿De Pamplona? Eso quiere decir que necesitamos más artesanos y artesanas. Exactamente. Esto es de manera altruista, o sea, nosotros no pedimos dinero, el material y todo lo ponemos nosotros, o sea, que no, ni se da publicidad, que tenga su página, no se pone publicidad en ningún momento, es solamente, es solo y exclusivo para los niños. Entonces, necesitamos artesanos, claro, que nos ayuden para llegar a este fin. Loli, es importante decir que no pedís dinero, sino pedís manos, ayuda. Solamente ayuda. Exacto, manos, artesanos. Ayuda para llegar a elaborar todos los muñecos que se necesitan. Bueno, también si hay algún mayorista, una tienda de manualidades que se quiera ofrecer y donar material, también nos viene muy bien, porque tampoco es que cueste mucho el material en una pareja, pero si tenemos que hacer cada artesana, pues cinco parejas o seis, o las que tengamos que hacer para cubrir un poco las necesidades, pues no resulta, va sumando y... Sí, pero sin publicidad. Eso es, sin publicidad. No hay publicidad. Maricruz, ¿qué supone para las niñas y para los niños contar con una muñeca y un muñeco como este? Pues yo me imagino que les hará muchísima ilusión. En primer lugar, porque es una cosa que ellos no se esperan, porque se va a entregar el día 15 de febrero, que es cuando se celebra el Día del Cáncer para los niños. Entonces, nos tendríamos que poner de acuerdo con los hospitales, porque ellos harán más actos para que sea la entrega de los muñecos y los actos que hagan ellos toda la vez. Estamos viendo a la Princesa Esperanza y el Príncipe Coraje, y puede ser que haya personas que nos estén viendo y que digan, no, si es que yo ayudaría, pero como que no se me da muy bien, eso no importa, porque también vosotras podéis ayudar, ¿no? Eso es, mira, yo soy novata y pues en un par de días, con la ayuda de mis compis, ahí animándome a tope, pues ha salido el Príncipe Coraje, o sea que, bueno, siempre nos viene bien el apoyo y moral también, es muy importante en estos casos, sí. Contarnos un poco cómo se moldean estos muñecos para que veamos también los materiales que necesitáis, por si alguna persona nos está viendo. Bueno, pues es básicamente goma eva, que es un material muy moldeable, que se moldea con el calor. Luego lleva también pores, bolas de pores y poco más, poco más silicona. Y los patrones, que los tenemos ya hechos para que no todas los hagamos iguales, en toda España sea todo igual, tenemos los patrones hechos y no es más que pasarlos a la goma eva y moldearlos. A nivel nacional estáis más de 1.500 artesanas, en poco tiempo. Sí, en muy poco tiempo, sí. Sí, porque esto, a la gente le gusta, o sea, la gente siempre es solidaria. Parece que no, pero sí, sí es solidaria. Lo que pasa es que eso lo que tenemos que hacer es darle publicidad para la gente que no lo ha visto o no sabe dónde apuntarse, pues para que se animen a hacerlo. Pues venga, Maricruz, aprovecha. ¿Qué es lo que podemos hacer? Venga, arriba. Pues es meterse en el Facebook, en Princesa Calva, y allá es simplemente dar al me gusta, la administradora se pone en contacto con ella, la pone en el grupo de la ciudad donde sea, en el grupo que sea el del WhatsApp, y nada más. Es tan simple como eso, como meterse en el Facebook. Y también hace falta que Disney adopte, ¿no?, y que tome como protagonista a una princesa o a un príncipe calvo, que es otra de las peticiones que se está haciendo. Sí, pero eso estamos... De hecho, en la misma página Princesa Calva está el enlace donde se están recogiendo firmas para que Walt Disney nos haga caso. Yo no sé si habéis podido hablar con la asociación Adano, en este caso es la que trabaja en nuestra comunidad. Sí, hablé yo con ellos y estamos en contacto, Adano, con hospitales, para coordinar todo y que todo salga bien. ¿Y qué es lo que os han dicho? Pues nos han dicho eso, que sería interesante empezar a saber ya cuántos niños hay, porque la cosa puede cambiar, ya sabemos estas cosas, la cosa puede cambiar de ahora a febrero. Bueno, entonces se irán haciendo princesas y príncipes y cuando vaya a llegar el día, pues lo último apuraremos ya y que salga todo perfecto. Uno se emociona cuando piensa en esos niños, en lo mal que lo están pasando y que gracias a estas muñecas y a estos muñecos, en ese caso, les vamos a poner una sonrisa en la cara. Sí, desde luego, el ver la cara de esos niños no tiene precio. Cuando reciban sus muñecos, es que... Maravilloso. Maravilloso. Sí. La mejor de todo. Cuando hemos estado realizando Los Príncipes, en el proceso, o sea, se crea como una sensación muy bonita, no, de nervios, de, ay, que me... O sea, cuando empezamos a hacer algo así, lo que queremos es que nos haga bien y que después el niño que lo reciba, no sé cómo explicarte, o sea, sienta lo mismo que nosotras hemos sentido a la hora de realizar ese cariño hacia ellos. Maricruz. Sí, es que eso, es que es muy emocionante. Luego, pues claro, si te toca de cerca, que ya has tenido algún familiar, pues entiendes en esos... Eso, que cualquier cosica que les das, cualquier afecto que les das a esos niños, pues te lo agradecen muchísimo. Entonces, pues con esa intención es lo que queremos hacer. Maricruz al segundo. Dime. Que es que hoy tenemos dos Maricruces. También para ti es importante colaborar en este proyecto. Es muy importante, además que lo principal es el cariño con el que lo haces y las ganas y el ver luego cuando se le des a un niño una sonrisa es lo mejor de todo. Pues nos vamos a quedar con esa petición, se necesitan manos para ayudar a moldear estas muñecas y estos muñecos, también se necesitan material y podemos localizar a esta iniciativa a través de Facebook escribiendo Princesa Calva. Muchas gracias a las cuatro por haber venido. A vosotros. Gracias a vosotros. No me importes tú y que tengáis mucha suerte y que consigamos muchas manos y mucho material. Efectivamente. Y podamos dar a más todavía. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es trasladarnos hasta Tudela, donde ya han arrancado las fiestas. Comenzaron con el tradicional cohete y este es el ambiente que se vivió ese día. Con los nervios a flor de piel, a escasos minutos de que suene el cohete de fiestas de Tudela en este 24 de julio, ya tenemos el pañuelico preparado en la mano, vamos de blanco riguroso y ahora sí que sí, ya no falta nada. ¿Por qué os mancháis tanto? Pues porque nos gusta. Pero que luego apestáis a cochinillos. No pasa nada, seduce y ya está. Luego a la lavadora. No, que va a la basura. ¿Vais a la guerra o a dónde vais? A la guerra. ¡Qué casco tan ideal! ¿De dónde habéis sacado ese invento? Mira, la mitad está aquí dentro y la otra mitad la llevamos puesta. Esto se llama reciclar y reaprovechar. Pues sí. ¡Qué originalidad! Así no nos mojamos tanto y no nos da el sol. ¿Te va a hacer falta? Yo creo que sí. ¿Por qué habéis venido a fiestas de Tudela? Va a pasarlo bien. ¿Qué pasa hoy? ¡Qué son fiestas! ¿De dónde? ¡De Tudela! ¿Esas son las mejores? ¡Sí! ¡Las mejores! ¡Las opiniones! ¡Las opiniones! ¡Las opiniones! ¡Las opiniones! ¡Tubelada! ¡Tubelado! ¡Tubelado! ¡Para todos y para todas! ¡Inestruida nadie! ¡Felices fiestas! ¡Viva Navarra! ¡Viva Tubelada! ¡Viva Santana! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Buenos días! ¿Cómo han empezado las fiestas? ¡Muy bien! ¿Qué gafas más molonas llevas? ¡Ay no! ¿Te las regalas? Es que es una herencia. ¡Ah, son una herencia! De los hijos. ¿Y no me lo heredas a mí? Es que la llevo todos los años. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo vamos a quemar! ¡Ay, ay, ay! ¡Los almacenes! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo vamos a quemar! ¿Vais directas al contenedor, vosotras incluidas, o solo la ropa? ¡A la lavadora directamente! ¿Y no es más productivo, digo yo, ir a picar a la mina? ¡No! ¡Pues igual, pero! ¡A petarla por ahí con la charanga! ¡Viva Tudela! ¡Viva Santana! ¡Esta no! ¡Increíble, increíble todo! ¡Todo muy bonito! ¡Viva Tudela! ¿Hais empezado bien, no? ¡Genial, genial! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! ¿Cuántos? ¡17! ¡Viva Navas! ¡Más uno! ¡Te bajas tú y me subo yo! ¡No! ¡No! ¡Que te cojo! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Me voy a matar! ¡Esto no entra en mi contrato! ¡No! 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 volverá volveré seguro por qué va a llegar por el agua pero no hay mucha nos vamos a quedar en calla oscala boca era no dentro de esto me puedo poner pero qué hay que decir viva fiestas se mascaba la tragedia y efectivamente lo que todos nos temíamos esto es la guerra así que saca vuestras mejores armas porque nos quedamos en fiestas de tudela pues se lo pasaron también nuestros compañeros en las fiestas de tudela que rebeca y sergio han decidido proseguir con sus fiestas en esta localidad quienes también se lo han pasado muy bien han sido maría y aymar en este caso acudieron ayer en el día grande a la procesión de santa ana y este es el ambiente que se vivió un ambiente solemne en galana para celebrar hoy su día grande santana recorrido las calles de la localidad acompañada de miles de vecinos y visitantes es un día especial hoy para nosotros ya sabes porque que tiene de especial santana pues para mí todo es lo más es el orgullo de todo navarra y sobre todo para mí para mí es lo más una tradición que se pasa de padres a hijos y a nietos todos los nombres los llevamos seguidos ananas y anas todos es por mi es una tradición es la patrona es la santa y bueno y es un honor pues estar aquí con ella acompañándole que tiene de especial santana santana pues bueno pues es la patrona que es algo muy importante para esa para tu vela a san joaquín y santana 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 hoy día importante hoy es el mejor día del año para nosotros hombre es nuestra patrona y tenemos relación por ella nosotros venimos de barcelona para este día bueno este día los que vienen detrás o sea viven allí pero son de tudela navarricos de pura cepa qué le pide usted a santana pues nada nada más que me deje como estoy que tengamos paz que todo el mundo sea feliz y nos olvidemos de los problemas que hay viva santana vengo desde sevilla todos los años para alumbrar a santana madre mía eso es devoción hombre la santana se lo merece no sé es algo que lo llevamos de todo el corazón y nos emociona mucho llevamos muchos años aquí desde que nacimos pues santana es lo más para nosotros lo hemos vivido desde pequeño lo hemos vivido la devoción esta y para mí pues santana es santana y es la madre de todas las vírgenes para mí que se muestra bajo el mancho de santana Santana, comenzamos esta jornada, bajo el mancho de Santana, la terminan mis señores. ¿Y por qué quiere tanto la gente a Santana? Oye, pues que es la patrona de Tudela, y como en todos los sitios hay una patrona que siempre anima a la gente, ¿no? Pues aquí es Tudela, en otro pueblo es otra iglesia y así es, cariño, yo pienso eso. Y hoy hay que homenajearla, ¿no? Naturalmente. ¿Qué tiene de especial este momentico? Pues no sé, a mí me da como un calor frío cuando me vengo a misa y le veo a Santana, pues oí que lo llevo de toda la vida y me encanta. ¿Cómo ha visto a Santana? Pues igual que siempre, igual de guapa, eso no falla. Para los tudedanos todo es Santa Ana, porque cuando tiran el cohete incluso se emociona al decir viva Santa Ana, y todo Tudela vibra con Santana. Junto al Ebro y la Mejana, hay bisseñores cantando. Es el día más importante. La gente se está los primeros días por estar allá de Santana y luego se va. Pues porque es la patrona de Tudela, le queremos todos. La verdad que es el mejor día de todas las fiestas. ¿Y para un tudelano qué significa Santana? Pues es todo, es todo, todo, hay patrona. Navarra Televisión se irá pendiente de las fiestas de Tudela, allí estaremos durante todos estos días y aquí, me importas tú, ofreceremos diversos reportajes. Nosotros ya nos tenemos que despedir, eso así lo hacemos con la previsión del tiempo. Mañana volvemos a la misma hora y mientras tanto, que seáis felices. Adiós. Mañana martes en la zona norte y noreste, muy nuboso por la mañana en la vertiente cantábrica y zonas cercanas sin descartar alguna llovizna ocasional, teniendo rápido a poco nuboso o despejado. En el este y sur, jornada soleada y despejada. Hacia el oeste y centro, alguna nube desperdigada a primeras horas, teniendo rápido a cielos soleados y despejados. Las temperaturas máximas en torno a 27-32 grados y las mínimas entre 13 y 18. Los vientos del norte flojos. En el resto del país se esperan intervalos nubosos en Cataluña, Levante, Baleares, Cantábrico Oriental y Norte de las Islas Canarias, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en Valencia, este de Cataluña, Norte de las Islas Canarias de Marrelieve. Y a primeras horas en el litoral Cantábrico Oriental, teniendo en general a poco nuboso. Aumento de la nubosidad al final del día en el noreste de Galicia y Cantábrico Occidental, sin descartar alguna lluvia débil a últimas horas. Más probable en el litoral de Galicia. En cuanto a la tendencia para el miércoles, seguiremos con temperaturas parecidas a las del martes, aunque habrá algo más de nubosidad y el cierzo ganará fuerza tras el mediodía. El jueves, tiempo revuelto con algunos chubascos y bajada de las temperaturas. Gracias. Gracias. Gracias.